El menor de ellos empacó sus cosas Y dejándolo todo decidió para ti Creía que lejos todo era mejor Había inventado un mundo de ilusión Llevaba mil sueños y mucho valor En su largo viaje conoció placeres Y llevando una vida desordenada Gastó su dinero en vicio, licor y mujeres Y como el hijo pródigo anduvo en el mundo sin amor Y cansado ya sin fama ni gloria Antes su padre decidió volver Me cuenta la historia que un día su padre Desde lo lejos le vio volver Dicen que en aquel instante Las lágrimas del viejo se vieron caer Presuroso salió a su encuentro Le abrió sus manos, le puso su capa Perdonó su pecado Y ordenó un gran banquete Esta muchas veces se conviene en nuestra historia Cuando olvidamos a nuestro padre Dios Y como el hijo pródigo anduvo en el mundo sin amor Y cansado ya sin fama y gloria Ante el padre Deberíamos volver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!